Quiero trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata, mata personas como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado. O sea, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo llevan diciéndonos lo del cambio climático? ¿Cuántas normas hemos metido por el cambio climático? ¿Cuántas limitaciones de circulación a los coches? ¿Cuántos cortes ahora se puede, ahora no se puede? Y ahora viene y nos dice el cambio climático mata. O sea, yo simplemente les doy dos datos, ¿vale? El 55% de los incendios están provocados por ser humano. En España, estamos hablando en España, datos totalmente actualizados. 55% son totalmente intencionales. Ha ido una persona, un pirómano y lo ha quemado, con toda la intención, ¿vale? Si nos vamos a negligencias humanas, nos vamos hasta el 96%. Evidentemente, si el campo está más seco, pues lógicamente arderá más. Y si el campo está descuidado, muchísimo más. Y si a los agricultores, ganaderos, a la gente que vive en el entorno rural no se le permite cuidar el campo, todavía más. El coche mata, el coche mata. Porque si sacamos las estadísticas de toda la gente que muere en accidentes de coches, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prohibir los coches? Lo que mata es no tomar determinadas medidas que tienes que tomar y tomar las contrarias simplemente porque eres un sectario de tomo y lomo. Eso sí que mata. ¿Qué nos pasó durante el COVID? ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué en España murió mucha más gente que en todo el resto? ¿En proporción? En cabeza. Solamente superados por San Marino. Toma ya. Es decir, de los países comparables, de los países homologables, España en cabeza. ¿Por qué? ¿El COVID mata? Oh, gran disculpa. Maravilloso, señor presidente. Muchas gracias por aclararnos. El COVID mata. ¿Por qué mató muchísimo más en España? Porque las mascarillas llegaron más tarde. ¿Por qué no nos sumamos antes del comienzo? Porque había que negarlo para que se pudiese celebrar el 8M lleno de feministas ultras, diciendo que es que los hombres tenemos la culpa de todo. A lo mejor también tenemos la culpa del COVID. Vaya a saber con las versiones que baraja esta gente. Y no nos sumamos a las compras comunitarias porque había que negar que estaba el COVID. ¿Quién lo negaba? Ah, eran ellos. Los negacionistas eran ellos. Los que luego llegaron tarde a todo eran ellos. Los que hicieron unas compras sin sentido eran ellos. Entonces, ¿qué es lo que mataba? ¿Mataba el COVID? Sí, claro, hasta ahí llegamos todos. ¿Pero qué es lo que mató? Una gestión nefasta. ¿Qué es lo que está matando en estos momentos? Una gestión nefasta. Ya sabemos perfectamente que hace dos siglos había 1.000 millones de personas y en estos momentos hay 8.000 millones de personas en el planeta. Pues claro. Y encima, gracias al capitalismo, le fastidia lo que le fastidia al socialismo y al comunismo, resulta que muchísima de esa gente ha desarrollado, ha incrementado su nivel, su poder adquisitivo. Tienen coches, tienen electricidad, tienen bombillas. Pues claro. ¿Hay más centrales? Pues claro. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Volver a la jungla? Tenemos que prescindir de todo eso, del desarrollo. El nivel de pobreza absoluta ha bajado en dos siglos del 87 al 17%, haciendo lo contrario a lo que dice el comunismo y el socialismo. Tenemos que prescindir de todo eso, porque es que ahora tiene prioridad el avance de la masa forestal. ¿Saben cuánto ha avanzado desde los años 90 la masa forestal sin control? El 34%. Ha ocupado cortafuegos. Ha crecido la propia masa forestal, ha crecido en altura, ha crecido en densidad, las llamas son mucho más altas. ¿Qué se ha hecho durante ese tiempo? Hablarnos del cambio climático. Maravilloso. ¿Y para qué ha servido? Y mientras el dinero con el que se riega todos esos chiringuitos, ¿dónde va? Porque si el campo no se está cuidando, y sí que se está dedicando, pero vamos, auténticas toneladas de dinero a ello, ¿dónde acaba el dinero? Ah, que esto es como lo del feminismo ultra. Que todos los años 500 millones de euros para el ministerio Irene Montero, y mientras que es lo que ocurre, que se disparan las violaciones un 34%. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Aplaudir con las orejas? ¿Palmas con las orejas es lo que tenemos que hacer? Miren, ya está bien de decirnos que si el cambio climático mata, que si los hombres matan, que si... Lo que mata y lo que destroza es utilizar el dinero que nos roban en impuestos para tirarlo por el vertedero, por el sumidero de todos esos chiringuitos que no hacen absolutamente nada forrándose a nuestra costa. Eso sí que mata, pero mata por todos los lados. A ver si empezamos a hablar con un poquito de propiedad, y a ver si empezamos a preocuparnos de aquello que mata a la gente, efectivamente. Y a la gente del campo hay que dejarla trabajar en el campo. Y hay que dejarles recoger las piñas. Hasta las piñas te controlan. La recogida de ramas, el retirar un tronco que se ha caído te lo controlan y no te lo dejan hacer. Y hay que cuidar los cortafuegos. Y hay que dejarle a la gente del campo que cuide lo que siempre ha cuidado con una perfección absoluta. Y hay que dejarles que, por supuesto, que saquen a pastar, a ovejas y cabras, etcétera, que hacían su labor. Hasta que han llegado los ecologistas ultra y han dicho, no, es que tiene prioridad el hermano Pino. ¿El hermano Pino? Pues el hermano Pino está montándonos unos incendios de muchísimo cuidado porque ustedes le han quitado el control del campo y el cuidado del campo a la gente del campo y se le han dado a una colección de chiringuitos. ¿Y la colección de chiringuitos qué hace? Chiringuitear, llevarse el dinero y punto. Solamente les pongo un ejemplo, trasladado al tema del feminismo ultra. 500 millones de euros. ¿Saben para qué daría? Para 15.000 agentes durante todo el año de Policía Nacional. Yo les pregunto a todas las personas, mujeres, que de veras tienen casos de denuncias totalmente reales. ¿Qué prefieren tener? ¿Un ministerio con Irene Montero y la cuchipanda dando vueltas por ahí? ¿De viaje internacional en el Falcon? ¿O prefieren que si tienen una denuncia se confirme inmediatamente? Si tienen un caso de acoso, de abuso, etcétera, se confirme inmediatamente y les planten un policía en su portal. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren los chiringuitos? Pues en el campo pasa exactamente lo mismo, ya está bien de tonterías. Ya está bien de tonterías y decirnos no sé qué mata, no sé qué mata. Mira, utiliza el dinero que le estamos pagando a expuertas, desde el año 2011 hasta el año 2021 nos roban a todos los españoles 100.000 millones de euros más. ¿Y para qué sirve? Para que salga un presidente y nos diga que los hombres matan, que matamos, que el medio ambiente que no sé qué, que el cambio climático mata, enhorabuena. ¿Y piensa usted hacer algo? ¿Piensa devolver el control a quienes saben controlar? A los policías, a la gente del campo, a los que han estado siempre, ¿piensa dotar a los agentes forestales o no? No, es mucho mejor regar a todos esos grupos políticos plagados de chiringuitos que le mantienen a usted en la Moncloa. Y ya está, y todos contentos. Y luego salimos y hacemos la declaración de que el cambio climático mata y me he quedado tan ancho. Foto incluida, impresentable de la que ni hablaré. Así estamos. Empezamos.